¡Suscríbete al canal! Poder hablar con ella, poder decirle a ella Que aquí todo está peor Que él igual que ella, mi voluntad también murió Le quiero platicar que todo sale mal Que yo la alcanzaría teniendo la oportunidad Sé que ella se siente mejor Allá no hay subvencio Sería muy bien convencido Utilizar mi medio y llegar a lo desconocido Sentirla al lado mío Y decir que todo está peor Que al igual que ella, mi esperanza se murió La quiero abrazar Que todo sea igual Mi vida ya es tan triste No lo jamás se mata Me debería recordar Me voy a recorrer Y sentirse mejor Es mejor no creer en el amor Así como le hago yo La debería de odiar Por dejarme aquí Pero ella no es cojo Soy un sistema Más que lo tolo Yo he perdido mi lección Sé que está en algún lugar mejor Donde no hay abuso Donde no hay abuso Fuera de este mundo Quiero encontrar remedio para yo Poder hablar con ella Y poder decirle a ella Que así Todo está peor Que al igual que ella Mi voluntad también murió La quiero saludar A su oído suspirar Que mientras yo la extraño Y la vez va en este mar Y la vez va en este mar El amor Rápido No El amor El amor